Quedaron listas las semifinales de la Eurocopa de Naciones Polonia-Ucrania 2012. El día de hoy la selección de Italia se impuso en la ronda de penales a la selección de Inglaterra, que sigue padeciendo el fantasma desde los 11 pasos. Yo soy Andrés Corona, aquí comenzamos con Eurozone. Inglaterra e Italia olvidaron el fútbol en sus países y nos regalaron 120 minutos muy discretos. Los cuartos de final terminaron y el espectáculo nunca llegó. Al final la selección azzurra se impuso al conjunto de la Rosa, aunque llega como víctima frente a Alemania. El fantasma de los penales sigue adueñándose de la selección de Inglaterra, que esta tarde en Kiev no pudo derrotar al cuadro de Italia en los cuartos de final de la Eurocopa de Naciones Polonia y Ucrania. Dos villanos, dos Ashley, Jong y Kod fueron los hombres que al final terminan decidiendo esta eliminatoria a favor del escuadra Azzurri, quienes cobraron los penales después de 120 minutos de empate a cero por parte del equipo italiano. Comenzó tirando Balotelli, posteriormente Montolivo falló la pena máxima del cuadro italiano. Tocó turno para Diamanti, también para Nocherino y para Andrea Pirlo, que demostró que a pesar de su edad, tiene aproximadamente 36 años el futbolista de la Juventus, tira un penal al estilo Panenka, dejando boquiabierto a prácticamente todo el mundo. Por parte de la selección de Inglaterra, había adelantado Steven Gerrard, posteriormente Wayne Rooney puso el segundo penal para la escuadra de la Rosa y después llegaron estos dos penales que se fallan por parte de Ashley Young y también de Ashley Kow. Los juegos quedan de la siguiente manera. El próximo miércoles, la escuadra portugués estará enfrentando a España, mientras que el día jueves, el cuadro de Alemania estará recibiendo al equipo de Italia en esta selección. Y en la nota destacada del día, buenas noticias para la selección de Italia. Y es que el mediocampista del Bayern Múnich, Bastian Schwansteiger, es duda para este partido de semifinales del próximo jueves. La selección del futbolista teutón se encuentra alojada en el tobillo. Hay que esperar hasta los últimos instantes del día martes, del día miércoles, para decidir si este jugador puede participar en este partido. Es momento de hacer nuestro cambio de juego tradicional con Juan Manuel Terán, que desde Kiev nos trae su aire. Amigos de Medio Tiempo, nos encontramos aquí en la sala de prensa del Estadio Olímpico de Kiev, justo después del último partido de los cuartos de final, el último encuentro que definió al cuarto semifinalista de esta Eurocopa Polonia-Ucrania 2012, en donde Italia se clasificó para enfrentar a Alemania en el partido de semifinales, después de un largo partido, un partido que terminó 0 por 0 en los 90 minutos, que se fue a la largue y que se mantuvo el 0 por 0, pese a las oportunidades que por ahí tuvo Diamanti, que también tuvo por ahí Balotelli, por el conjunto inglés que tuvo Rooney, que no supieron aprovechar. Pero bueno, al final se hace justicia, Italia llevó el peso del partido, hizo un mejor encuentro, lo propuso, y al final Andrea Pirlo con un golazo de crack, además, por supuesto, de Diamanti, quien define la serie para dársela a Italia, y por supuesto ponerse en la ronda de semifinales. Bien, dos días de descanso en la Euro, lunes y martes no habrá actividad, hasta el próximo miércoles en el Donbass Arena, España, la actual campeona de Europa y del mundo, estará recibiendo, por decirlo de alguna forma, a Portugal, mientras que el próximo jueves en Varsovia, en el salón de Varsovia, Alemania e Italia, se verán las caras después de verse en las semifinales de Alemania 2006, en aquella ocasión los italianos estuvieron derrotando al conjunto alemán en su propia Copa del Mundo. Regresamos contigo Andrés, y por supuesto les tenemos toda la mejor información de lo que es la Eurocopa 2012 a través de Mediatiempo.com. Ya de mañana encuentra más información aquí en Euroción, todas las noticias de esta Eurocopa de Naciones Polonia Ucrania 2012. Yo soy Andrés Corona, hasta la próxima. ¡Gracias!